¿Qué es el secuestro virtual? La víctima, como está nerviosa y tensionada, no se da cuenta que la información que empieza a brindar surge en realidad de los datos que él aportó inicialmente. ¿Qué tiene que hacer la víctima? Bueno, en estos casos, por lo general llaman y dicen que el familiar sufrió un accidente o que está detenido o que pasó algo muy grave. A partir de ahí, cuando logran extraerle cierta información, el extorsionador se da vuelta y le dice que en realidad tiene secuestrada a esa persona. Y ahí le pide, ya sea dinero o algún objeto para que lleve o para que le pasen a buscar. En esta circunstancia, la persona tiene que cortar inmediatamente el teléfono. Tiene que darse cuenta que se trata de una extorsión y llamar enseguida al 911. O al número de la Secretaría de Seguridad, que es el 0800-333-1055, o acercarse a la comisaría y hacer la denuncia. La víctima corta el teléfono y ya ahí se resuelve la primera parte de lo que sería este comienzo de secuestro. Pero, ¿por qué es importante realizar la denuncia? Bueno, es muy importante que se haga la denuncia porque es necesario que la policía sepa que esta gente está operando, seguramente tenga otros casos. Y a partir de elementos en común de los casos, van a poder extraer información para poder esclarecer el hecho. En Bellavista tuvimos un caso en marzo, donde precisamente a partir de las denuncias de los vecinos, resultaba que el secuestrador llamaba a una remisaría, el remisero denunció, ahí se consiguió el número de teléfono, se hicieron escuchas telefónicas y se pudo desbaratar a la banda.